Finalmente le pagaron el pasaje de avión, me dijo Natalia, el año que hizo, tampoco era suficiente lo que le estaban dando para él, porque le dio un apoyo, ni siquiera el viaje para ellos o el entrenador. Pero si es esto, Saúl, el dinero nunca va a ser suficiente. Yo le puedo decir, aquí tienes un millón o mil millones de pesos para el presupuesto el año próximo, pero ahora dime cómo los vas a gastar. ¿Cuál es el proyecto? Si tienes un proyecto de desarrollo, de infraestructura, ya lo que es la infraestructura deportiva, ya olvidemos de los atletas, ¿qué infraestructura vas a hacer? ¿Qué requieres? ¿Qué le vas a hacer al Centro de Alto Rendimiento de Tijuana? ¿Qué le vas a hacer al de Mexicali, al de Rosarito, al de Ensenada, al de San Fintín, al de San Felipe, todo eso? ¿O vas a crear uno nuevo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Aquí? Bueno, bueno, aquí no se ha acabado el tiempo. Yo le agradezco infinitamente la correspondencia al programa el día de hoy. Lo invito para que me acompañes el día de mañana en otra edición más de Tribuna del Póxima. A continuación, ¿qué le ha dicho esta programación? Llegan los que hicieron al día con Elvia y Carlos, El Dandy. Pásela bien, muy buenas tardes. Hasta mañana. El Dandy. y que tranza banda y que tranza banda y que tranza banda y que tranza banda en el programa hablamos de economía un espacio para realizar los negocios y el desarrollo de nuestra región no te pierdas y empezaste con los expertos y son hijas hablemos de economía con varios hay que transabanda de transabanda que transabanda hay que transabanda hay que transabanda que transabanda hay que transabanda que transabanda que no me escucharon dije que transabanda hay que transabanda que transabanda que transabanda que transabanda que transabanda hay que transabanda 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 ...disminuye incidencia delictiva en convención de las zonas centros. No se pierda lo mejor de los deportes contra Lemora al día comenzado. Y así damos inicio con lo mejor de la información aquí en su noticiero. El Senado de la República aprobó declarar este 2023 como el año de Francisco Víctor. Durante la sesión plenaria de la Cámara Alta y una... ¡Eh! ¡Qué transa banda! ¡Dije ahí! ¡Qué transa banda! ...tiene puntos de acuerdo para notificar asentos de diversos grados navales en méritos de la ciudad. ...y la identidad de las personas propuestas para ocupar el cargo de comisionada o comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarbús. También evitaron y aprobaron la minuta con proyectos de decreto de las comisiones únicas de gobernación y estudios legislativos. Segunda para declarar el 2023 año de la circunidad el devolucionario en pueblo. Muchas gracias que llegan a ti.